Aquí les voy a enseñar cómo vamos a subir el video o cualquier video que quieras y cómo enlazar tu link de WhatsApp. Para esta opción hay dos diferentes opciones, está el OneLink que es simplemente añadirle tu número de teléfono o está personalizar tu link de WhatsApp para que al momento que la persona le dé clic y te envíe un mensaje le aparezca un mensaje diciendo me interesa tal cosa. Entonces les voy a enseñar, lo primero es tener el video, ya sabemos que en el grupo de Telegram ahí vamos a encontrar el video. Ahora yo teniendo el video les voy a primero enseñar de la forma más sencilla, ok. Nos vamos a ir aquí a la parte de Historia, vamos a subir la Historia y le vamos a dar un clic y luego nos vamos a ir acá al video que acá lo tenemos, mírenlo aquí, ya ustedes lo tienen que tener guardado, ok. Le dan un clic y aquí nos va a salir el video. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí en la parte de arriba vamos a encontrar la barra de herramientas de Instagram, ok. Esto es Instagram y aquí es el directico, se va para Facebook. Luego de aquí lo vas a mandar a WhatsApp, ok, a todas las plataformas, incluso a TikTok. Entonces nos vamos a ir primero que todo en la carita feliz. Yo no voy a agregar texto porque ya está básicamente el texto dentro del video. Yo les puse stickers. Entonces vamos a darle arriba en la carita feliz y nos vamos a buscar la opción. Aquí nos va a salir muchas opciones. Vamos a buscar la opción de enlace, ok, o link. En este caso link. Aquí lo ven. Ahí es donde vamos a darle clic y aquí nos va a decir que necesitamos poner el URL, lo que vayamos a poner. Y aquí vamos a customize the sticker test. O sea, vamos a ponerle un nombre a lo que quiere que salga dentro del link. Entonces yo ya como ya estoy organizadita y yo ya tengo mi link de WhatsApp en mi board, que aquí es donde viene a jugar el board, que nos facilita todo. Usted va a hacer lo mismo, ok. Entonces voy a ir a board. A mi board personal, no el día alcanzando sueños, ok. Mi board personal y aquí lo voy a tener, ¿sí? Y ustedes ven que aquí yo tengo el link sencillo o el link ya personalizado. En este caso vamos a usar el sencillo para yo solamente darle copiar y enviárselos a ustedes, pero si quieren también les voy a dejar el otro link para que lo personalicen. Así que vamos a usar este y este es mi link de WhatsApp. Entonces yo ya lo tengo. Si se dan cuenta es http slash walink más mi número de teléfono. Usted lo va a hacer igual, solo que en vez de mi número va a poner su número. Esto de hecho, simplemente le doy aquí, no sé, no le den en listo hasta que le den customize. Cuando le dan en customize, aquí es lo que la gente va a ver. Entonces le voy a poner aquí me contactas, ok. Aquí me contactas y pueden poner lo que quieran, un telefonito o así. Y le doy en listo, ahora sí lo puedo poner en listo, listo. Y así me queda mi link enlazado. Le doy un clic y lo voy a poner en un lugar, me gusta mucho que se vea como la parte rojita, pequeñita, que no me estorbe con mis textos y lo puedo poner por aquí arriba, ok. Aquí, que se ve, incluso se puede ver como así o transparentoso, ok, como más les guste. Ya esto hecho, está hecha la tarea. Ya se va a ver y se va a escuchar. Y ya lo que vamos a hacer es darle en publicar, ok. Le damos aquí abajo, le damos en publicar o le damos en historias y se publica igualmente. Entonces le vamos a dar clic, ok. Aquí me voy a asegurar que se me vaya a Facebook, se dan cuenta, se va a Facebook. Y le damos compartir para que se vaya igualmente a Facebook. Y queda lista mi historia. Así que vamos con todo equipo, hecha la tarea, comentan, hecho.